Si constantemente te estás topando con números a cada rato, este episodio de Hablemos con Ángeles te va a gustar porque vamos a hablar sobre numerología angelical. Namasté, querida y querido. Bienvenidos a un episodio más de Hablemos con Ángeles. Yo soy Andrea de la Mora, fundadora de Coaching Angelical y hoy te voy a hablar de tres números relacionados con la numerología angelical. El 1, el 4 y el 7. Ahora, cuando te digo que te voy a hablar solo de estos tres números, no quiere decir que el resto de los números no sean angelicales o que no formen parte de la numerología. Sí lo son, solo que en este episodio me voy a centrar en estos tres. Primero, un contexto. ¿Qué es la numerología angelical? Tal vez estés familiarizada o familiarizado con la numerología que suma la fecha de tu nacimiento y que con base en eso te describe una personalidad. Esta numerología no es así. La numerología angelical es intuición. Es parte de la clarividencia. Que, si recuerdas, ser clarividente quiere decir ver claramente. Es cuando recibes las señales de los ángeles y del universo a través de tu mirada física o de tu visión mental. Que si no estás segura de tener contacto con tu visión mental, te pido que en este momento pienses en alguien a quien amas. ¿Ya la tienes? ¿Ya lo tienes? ¿Estás de acuerdo que lo ves en algún lado? ¿O la ves? Esa es tu visión mental. La numerología implica toparse físicamente o mentalmente con el número muchas veces. Como toda la intuición, es repetitiva. No es como que, ah, solamente vi una vez el número y ya está el mensaje. No, te lo vas a estar encontrando constantemente. Y te lo encuentras en todos lados. En el número de teléfono, en el total del billete, en el número de likes que viste en Facebook, en la placa del auto, en la hora. En todos lados puede ser un lugar para encontrar estos números. Y las primeras veces los vas a ver, los vas a notar, pero cuando empiezas a darte cuenta, oye, esta es como la quinta vez que veo este número, hay algo detrás. Eso es la numerología angelical. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir el 1? El toparte con el número 1 es la forma en la que los ángeles te recuerdan que tú eres una o uno con el universo. No hay separación. Incluso la física ya lo ha demostrado. No hay separación entre nada, incluida tu divinidad. Siempre digo, nos enseñan que está arriba y que está fuera de nosotros, que forma parte, pero también nos enseñan que es omnipresente. Y entonces se contradicen esas enseñanzas. Si la energía del universo no se termina en ningún lado, siempre está expandiéndose, no te puedes salir de ella, no hay un lugar en donde aquí acaba. Eso quiere decir que está en todas partes. Y por lo tanto, tú formas parte de su energía. Y su energía es lo que te compone. La energía universal divina está en constante expansión. Es decir, es la fuente de la creación. Y es la energía más creativa. Crea a través de lo que vibra. Por eso, cuando nosotros estamos vibrando, consciente o inconscientemente, estamos creando y estamos vibrando todo el tiempo. Estamos en un universo vibracional y tu cuerpo todo el tiempo está vibrando. Vibras lo que piensas, lo que sientes, lo que dices, lo que crees. Encontrarte unos es la forma de los ángeles de decirte, oye, estás manifestando, eres uno con el universo. Entonces, solo asegúrate de que lo que estás vibrando se alinee con lo que quieres manifestar. Porque en el proceso de manifestación hay prácticamente dos posibilidades. Una, atraer lo que quieres y atraer lo que no quieres. Cuando estás vibrando en víctima, en rencor, en querer ganarle a los demás, compararte todo el tiempo, estás vibrando en conciencia inferior. Y entonces, tus atracciones van a estar vibrando en conciencia inferior y te van a dejar sintiendo que requieres seguir demostrando que no te alcanza, que qué miedo todo, que la vida sigue tratándote mal. Por otro lado, si estás vibrando en gratitud, en perdón, en compasión, en amor, vas a estar vibrando en conciencia superior y por lo tanto, tus atracciones van a estar alineadas con experiencias que te hagan sentir más apreciación, más amor, más paz, más salud, más bienestar. ¿Te das cuenta? Es muy común que la gente relacione el número 11-11 con pedir un deseo, sobre todo si lo estás viendo en la hora. ¡Ay, son las 11-11! Pide un deseo. Paréntesis, lo más mágico es que ahorita le hice a mi teléfono, le di una pulsación para que se activara la hora y son las 11-11 mientras estoy grabando esto. Pero bueno, eso es otra, esa parte, esa es otra magia de los ángeles aunada a este episodio. Entonces, ves el 11-11 pide un deseo. ¿Por qué está relacionado con el deseo? Porque pedir un deseo es estar en un proceso de manifestación. ¿Te das cuenta de la relación? Entonces, cuando veas el 1, el 11, 111, 1011, 111, los ángeles están diciendo pon atención a tu vibración, porque estás manifestando. Vamos con el número 4. El 4 es mi número favorito de ver en términos de señales porque es el número de los ángeles. Lo usan para decirte aquí estamos, cuentas con nosotros, pídenos ayuda. Ya te imaginarás, yo que me dedico a estar trabajando trabajando con ángeles de tiempo completo, la cantidad de 4s que veo en un día es impresionante. Incluso en algún momento dije, tengo que hacer una cuenta de Instagram para tomar fotos de todos los 4s. Pero la verdad es que no todas las fotos me salían tan lindas y luego los puedo ver en lugares tan extraños que estéticamente no debe estar linda el perfil. Pero bueno, tené esa idea porque de verdad es un número que veo constantemente. Y pasa algo, cuando los ángeles notan que tú estás poniendo atención en la numerología, se empiezan a conectar más con los números y se empiezan a comunicar contigo con mucha más frecuencia a través de números. 4, 44, un día ves la hora y no, eran la 1, 44, 4, 44, 6, 44, 9, 44. ¿No? Te dices, he visto todo el tiempo el reloj en el minuto 44. Los ángeles te están saludando, te están diciendo aquí estamos, no te olvidamos, pídenos, invítanos a tu vida. Número 7. El 7 es un número con el que vibramos los seres humanos mucho, naturalmente, porque tenemos 7 días de la semana, 7 chakras principales a la altura del cuerpo, 7 notas musicales, hay 7 esferas angelicales, ¿no? O sea, como que es un número que le llaman un número cabalístico, ¿no? Porque estás siempre muy inmerso en la experiencia de vida del ser humano. En numerología angelical, cuando empiezas a toparte con 7, los ángeles te están diciendo vas por el camino correcto, sí es por ahí, es como una afirmación de que eso que estás haciendo está correcto, que es en tu más alto bien, que vas a tener los resultados que esperas, incluso mejores de lo que esperas. Es como, yo lo siento como que te están dando el pulgar hacia arriba y te están diciendo bien, síguele, es por ahí, bravo, continúa. Y eso reafirma, ¿no? Porque ya te lo he dicho varias veces, los ángeles nunca te dicen qué hacer, honran completamente nuestro libre albedrío, pero si nos dan confirmaciones, si nos alientan, ok, esta decisión que estás tomando, sí, es por ahí y con el 7 hacen eso, ok. Hay más números evidentemente y en otros episodios voy a hablar de otros tantos, pero por ahora te invito a que descargues la guía de numerología angelical del 1, el 4 y el 7, la cual la encuentras en la descripción de este episodio y francamente espero que este episodio te haya inspirado a poner más atención en los números y vas a ver que en cuanto los ángeles noten que estás poniendo más atención, más contundentes te van a llegar los mensajes a través de la numerología. Aprovecho para contarte que mi certificación Coaching Angelical Online tiene puertas abiertas. Uno de los temas que vemos en la currícula a lo largo del año que estamos juntos es precisamente la numerología angelical, sus secuencias y cómo se relaciona con la abundancia y con la sanación. Si tienes el anhelo de dar sesiones con ángeles, de ser un facilitador de sanación y de canalización, te invito a que revises la información en andreadelamora.com diagonal C-A-O-K-O o que le des click al enlace que está debajo de este episodio para que conozcas todos los detalles, puedas observar los testimonios de alumnos y que veas si te resuena si se alinea contigo y si sí va a ser un verdadero honor enseñarte todo lo que sé con respecto a ángeles, manifestación, sanación y canalización para que tú eleves la calidad de tu vida y asistas a los demás a tu alrededor a elevarla también. Coaching Angelical Online en andreadelamora.com diagonal C-A-O-K-O Si te gustó esto, te pido que por favor te suscribas, que le des me gusta y que lo compartas con alguien que sepas que se puede beneficiar. Me despido recordándote que tú eres luz, eres amor, eres abundancia, así que elige experimentarla en todas las áreas de tu vida. Te mando un abrazo con todo mi cariño. Namasté.